... Hemos venido enfrentando diversas modalidades de agresión, diversas modalidades de golpes de Estado, como nunca antes en la historia de Venezuela había sucedido. Por el empeño obsesivo, nefasto, de un grupo de la oposición de ultraderecha venezolana, de la oligarquía colombiana desde Bogotá y del imperialismo estadounidense. Quiero felicitarlos por la actitud firme, leal, valiente y de enorme sabiduría con que ustedes han conducido la resolución y la derrota del pequeño grupo que pretendió llenar de violencia en la escaramuza golpista y pedirle al pueblo de Venezuela un aplauso a esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leal, firme, obediente. Y asumimos todo esto, como yo lo he dicho, con nervios de acero, nervios de acero, máxima serenidad, calma y cordura, máxima conciencia y sabiduría y acción efectiva. Para eso estamos al frente del Estado. ¿Qué buscaba? Un enfrentamiento militar. Que moviéramos toda la capacidad de fuego que tiene la Fuerza Armada y hubiera allí un desastre, una tragedia, con 50, 100, 200 muertos, uniformados venezolanos. Yo los llamo precisamente a todos los venezolanos a que sigamos por el camino del trabajo, de la solidaridad, de la construcción y seguir por el camino, por el camino complejo y difícil de la defensa en resistencia activa de la paz de la República, de la Unión de la República, de la democracia venezolana. Son nuestras grandes banderas. Las banderas de la paz, la democracia, la libertad, la prosperidad del pueblo, la protección del pueblo. Unión de la democracia. Unión de la democracia. Unión de la democracia.